El alcalde capitalino Ulises Mejia Aro anunció la entrada en vigor del primer modelo de atención, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres en el municipio de Zacatecas, que consiste en la puesta en marcha del código de alerta Cubrebocas Morado. Lamentablemente cuando el agresor es violento con su pareja, lo primero que hace es que le retira todo medio de comunicación, le retira el teléfono, el internet, le prohíbe salir de su casa o recibir visitas, pero sí permite que sea acompañado a realizar sus compras de manera habitual. Entonces ya las tiendas de conveniencia, las farmacias, estos establecimientos en la capital están coadyuvando en este código de emergencia para cuando lamentablemente llegue, en este caso, la víctima acompañada del agresor a un establecimiento, la víctima pueda pedir un Cubrebocas Morado. En ese momento, quien está atrás o a cargo del establecimiento le dirá que no se tiene disponibilidad del producto en ese momento, pero si le permite el nombre, el domicilio y el teléfono con gusto, será notificada cuando llegue en el momento ese producto. El alerta, el alerta que se acaba de activar, una vez que se retire el agresor y la víctima, se estaría llamando a 911, coordinando con la nueva unidad especializada Mujer Segura, esta Policía Mujer Segura que también se coordina con las policías metropolitanas y estatales para generar obviamente este reporte. Acción que fue bienvenida por la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, al reconocer que ha aumentado el número de zacatecanas atendidas por violencia durante esta pandemia. Diariamente las instituciones que atendemos a mujeres víctimas de violencia recibimos a 178 mujeres diariamente, semanalmente este número incrementa a 1.247 mujeres atendidas, mensualmente 3.658. Durante la contingencia por COVID hemos atendido 25.611 mujeres y en total se han brindado 45.400 servicios de atención. Por su parte, Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública del Estado, reconoció que se tiene una deuda histórica en la Procuración de Justicia hacia las Mujeres. Tenemos un enorme compromiso del servicio público que se ha convertido en un compromiso y hasta deuda histórica con las mujeres y niñas víctimas de violencia en todos los rubros y en todos los tópicos en materia penal. Por lo que ante un indicio de violencia contra la mujer, podrá acudir a cualquier establecimiento de la capital y solicitar un cubrebocas morado. Le dirán que no hay, pero se lo harán llegar, por lo que le pedirán su nombre, teléfono y domicilio, datos que serán enviados al 911 para atender directamente este delito. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Lalo Benavides. Lalo Benavides